Bueno, desde que yo tenía ocho años, más pequeña de eso, mi papá llegaba tomado todos los días. Ah, eso es una cosa. Mi ex marido siempre me estaba gritando, gritando, Susan esto, Susan otro. Le voy a pegar y le voy a pegar. Y sí, yo ya sabía que él estaba muy tomado y yo sabía que él me iba a pegar muy fuerte. Y entonces yo gritaba él y me he cogido por el cuello y, tienes que callarte. Pero yo pensaba que iba a morir. Por eso no te quiero, te voy a deshacer tu cara que tú tienes con una silla. Voy a agarrar un cuchillo y te voy a partir tu cara. Y nosotros... ...a morir. De verdad, pensaba que me iba a matar después. Cuando tenía doce años, mi papá le puso la pistola a mi mamá. Estábamos afuera. Y le dijo, si te levantas de aquí, te voy a matar. Y nosotros estábamos ahí. Mi mamá entró adentro a la casa porque él estaba afuera. Un hermano mayor, yo y otro hermano. Y la edad era solamente doce, once y diez años. Entonces, no sabíamos qué hacer. No sabíamos si correr, gritar, no había ayuda. Y me llevó a arrastrante una milla. Y él no le importaba. Fue traumático porque... ...yo no entendía qué pasaba en su mente para que él me jalara de mi pelo y me arrastrara una milla. Fue muy difícil. Obviamente, tenemos problemas de violencia doméstica aquí en el noreste de Conérico. Algunos de los tipos de violencia doméstica pueden ser el abuso emocional, el abuso físico, el abuso económico y el abuso verbal o psicológico. Mi marido era de España. Él era muy rígido. Bastante. Mi hija pequeñita que recuerdo muy bien que tenía un año. Un año. Era pequeñita y se pone de pie en la silla y él le ha dado un golpe en la cabeza y dice, siéntate y no te mueves. En muchos países está bien el que la mujer sea abusada por el hombre. Pero en Estados Unidos no. En México no había ayuda para una mujer que sufría de violencia doméstica y sobre todo con seis hijos. Yo soy fiscal. Primeramente yo empecé como trabajadora social cuando tenía 20 años. Hice eso para más de 10 años. Vi muchos casos de violencia doméstica. Mi segunda hija estaba viviendo una relación de abuso. Un matrimonio donde él era abusada física y emocionalmente, tanto ella como su niña. Cuando yo estaba viendo unas señales de abuso, por ejemplo, hematomas, golpes en la cara y siempre se estaba cayendo de la bañera, siempre estaba chocando con las puertas de los gabinetes, siempre era una situación diferente. Este, yo siempre le decía a ella, yo sé lo que está pasando, aunque tú me lo estés negando. Y ella me decía, no mami, dale tiempo. Mami, dale tiempo. Yo sé que existe miedo. Hay miedo en la comunidad hispana de salir, levantar el teléfono o entrar al carro y manejar a alguna agencia de violencia doméstica. No es tan solo que ellos pueden salir a la comunidad, preguntar a cualquier persona dónde buscar ayuda. Existe ayuda. Tiene vergüenza. Tiene vergüenza. No quería que nadie sabía. No quería que pensaba que eso es una cosa patética. Tiene el miedo de decir el marido. Mi esposo fue... ¿Por qué? Porque el qué dirán. Siempre importa el qué dirán. Y no. Lo cubren. Por el mismo miedo lo están cubriendo. Yo le digo a ellos, no. Tú eres un ser humano. Y como ser humano, la constitución te protege. Usted no tiene que quedarse en ese matrimonio, en ese hogar, en esa relación por miedo, porque crea que no hay otra salida. Si usted siente que es víctima de violencia doméstica, busque la ayuda. Hay tantas, varias, diferentes agencias y personas que de verdad le importan su seguridad, que la pueden ayudar. No necesita estar ahí. Y un día, entró a mi salón de clases y me dijo, mami, no aguanto más el abuso. Ayúdame. Como conocía de la organización Susan B. Anthony, pues sí, ahora me tocó a mí. Ahora me tocó en mi carne, me tocó en mi amor, me tocó en mi casa. Y agarré a mi hija por la mano y la traje a Susan B. Anthony. Ellos necesitan una vida tranquila y un lugar seguro donde pueden ir y donde pueden ir a hablar francamente de sus vidas. Con esta población también están creciendo los problemas y uno de nuestros problemas es la violencia doméstica en los hogares. Y estamos tratando día a día de resolver estos problemas con diferentes servicios ofrecidos por la comunidad. Una de las agencias que ofrece servicios es la Susan B. Anthony Project y Women Support Services. Son las dos agencias que están en el noroeste de Conérico que ayudan a las víctimas de violencia doméstica. Conserjería, con ayuda legal, ayuda médica, ayuda con los niños que han sido víctimas en estas familias. Año tras año, familias han llegado aquí a Torrenton-Winstead desde Nueva York y otras áreas. Comencé en mi casa a hacerlo. Llevarlos a los diferentes sitios, a diferentes agencias donde ellos pueden obtener diferentes servicios. La Vía Latina es una organización comprometida con la comunidad latina de este pueblo. Y cuyo objetivo primordial es ser un enlace entre el latino que viene con las diferentes agencias gubernamentales que hay en la comunidad. Ayudarle a resolver esos problemas triviales como dónde puedo ir a resolver mis problemas de electricidad. Cuando yo llegué por acá, yo iba a la clínica y la doctora me recomendó Women Support Services. Donde quiera que vayas, donde quiera que busques tus servicios, van a haber personas como Paulina que están ahí para traducir tus necesidades, lo que tú necesitas, los servicios que tú estás buscando. Si es que yo veo, por supuesto, a una mujer que está agredida, que está sufriendo violencia doméstica, puedo darte ayuda, puedo darte información bajo las reglas de confeccialidad. Muchas veces tratamos de no solo ayudar a la víctima, pero hacerles ver que pueden estar cómodos con nosotros. Tratamos de buscar personas que hablan español para que se sientan más cómodos, para que sepan que se está entendiendo lo que están diciendo, lo que están tratando de comunicar. Y yo creo que así, teniendo personas hispanas, ayudando a personas hispanas, hace que la barrera se rompa. Uno busca su propia gente, diríamos. Entonces ellas se sienten muy contentas y muy seguras, muy tranquilas, al saber que yo, que soy una mujer latina, puedo entenderles todo lo que ellas necesitan en todos los aspectos, inclusive emocionales. No vienen por miedo a que la reporten porque no tienen papeles, porque piensan que si vienen, la agencia va a comunicar la emigración. A veces las víctimas tienen miedo de llamar a la policía porque tienen miedo de que la persona, el acusado, sea más violento con ellas. Hay protección, hay orden de protección que protege a la víctima y a su familia. También las víctimas tienen miedo a llamar a la policía porque tal vez ellas no tienen documentos. En mi trabajo como fiscal se me ha prohibido llamar a inmigración contra una víctima. La víctima nunca es reportada a inmigración. Las víctimas tienen derechos. Este folleto es disponible en la corte con los policías, en varias agencias, en la comunidad. Y aquí explica el sistema. A veces las víctimas tienen miedo porque no entienden lo que se les espera en la corte y no entienden el sistema. Este folleto le explica a todas las víctimas. Aquí este no me puede abusar. Aquí este no me puede tratar de esa forma. Inclusive en Susan B. Anthony se les puede proveer albergue por un tiempo en lo que ellas pueden buscar la forma de resolver sus problemas de vivienda. Muchas veces cuando las víctimas de violencia doméstica dejan sus hogares con sus niños, no tienen a dónde ir. Estas agencias las ayudan financieramente y económicamente para que así salgan adelante. Le ayudan con el refugio, le ayudan con la casa transitorio, donde se pueden quedar hasta que se sientan que pueden valerse por sí mismas. Existen grupos comunitarios que son creados por agencias. Uno de los grupos es de la agencia de Susan B. Anthony, el cual ofrece autoestima para la mujer. Está en inglés y está en español. Y lo que ofrece es reconstruir las vidas de las víctimas. La gente que yo ayudo principalmente son las mujeres, las mujeres abusadas o las mujeres que están buscando ayuda con su familia, hacer una familia saludable. Estamos de hablarles de cómo pueden subir su autoestima, de objetivos, cosas que pueden buscar y realizar en su vida. Cosas para hacerles más independientes y más fuertes. Nuestro objetivo es crear familias saludables y con los servicios que estamos ofreciendo queremos acercarnos más a las víctimas, queremos acercarnos más a sus familias, a los hijos. Y así de esta manera educarlos, abrirles las puertas más grandes que existan para darle la oportunidad de tener un futuro mucho mejor y hacer que en la comunidad haya más familias saludables. Hay gente que te puede ayudar a salir de esa relación abusiva, que está denigrando tu autoestima, está maltratando, llevando un mensaje errado a los niños que están viendo ese abuso porque le están diciendo a ese varón, sí, es ok, tú puedes abusar. Hay programas como el programa de María González, ella trabaja con los jóvenes hispanos y lo que ella hace, ella reúne cada viernes, reúne a los niños y hacen bailes, bailan, hacen las tareas, discuten, hablan de sus problemas, de lo que pasó en la escuela, de lo que está pasando actualmente entre ellos. Todos los viernes. No es fácil, no es nada fácil porque son jóvenes, teenagers, y no es fácil trabajar con ellos. Hasta lo que él dice no tiene que hacerlo sentir mal. Esas son cosas que están surgiendo ahí en el grupo todos los viernes. No es fácil. En el baile se me ponen un poquito, no, yo no voy a bailar, no quiero que este sea mi parejo, pero con paciencia y cariño y también rectitud, llegamos a una meta. Hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. Mientras tú respires, hay esperanza. Yo creo que es el mensaje que ellos tienen que oír, que no son solos. Aquí hay gente que puede ayudarles. Si tú o cualquier víctima de violencia doméstica necesita ayuda cualquier hora, las 24 horas del día, existe un número a que tú puedes llamar cualquier hora del día, las 24 horas, el cual tú puedes llamar y pedir ayuda, pedir consejería, hacer preguntas para ti o para alguien que tú conoces. No importa. Si necesitas ayuda, estaremos ahí para ayudarte. Yo tengo muchas experiencias porque la mayoría de mis amigas, desgraciadamente, sufren de violencia doméstica. Siempre, mira, ahora estoy pasando una situación con una de ellas, hace dos meses con otra, y yo siempre he tratado de decirles, mírenme a mí. Yo pasé situaciones muy difíciles en mi casa, pero ahora ya no. Yo quiero que ustedes aprendan a qué lugares se ayudan. Yo tengo fotos que las caras, pero yo recuerdo que después de una semana, quizás dos semanas, yo me sentía un alivio y que, oh, voy a hacer que quiero yo. Y mis hijas van a tener una vida que yo creo es normal, no la norma del otro. Y te sientas más joven y, no sé, que parece un poco ridículo decir esto, pero de verdad, te sientas más joven y no tienes que pensar cada momento. ¿Qué voy a decir? ¿Qué va a pasar este día? ¿Qué va a decirme este día? ¿Qué va a decirme este día? ¿Qué pasa con mis pobres niñas? Y no tienes que pensar eso más. Estamos progresando. Estamos saliendo de una oscuridad a la luz. Y usted también puede salir de esa oscuridad hacia la luz. Solo se necesita decir basta. Solo se necesita decir no más. Si usted dice, quiero cambiar mi vida, todo el programa y todo están ahí para ayudarle. Que hay esperanza y que hay un mundo nuevo por seguir y que hay unas ganas de sobreseguir adelante y que nunca están solas. Que sigan adelante y que la esperanza nunca se pierde y la fe tampoco. Entonces, lo repito, el mundo no se va a acabar aquí. La esperanza, la ayuda la hay. La gente está aquí. Es solamente venir y buscarla. La gente está aquí. 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 La gente está aquí.